La gran batalla será en el conurbano bonaerense, por eso seguimos recorriendo algunos distritos con sus características, con sus éxitos y sus fracasos, sin lugar a dudas. Estamos comunicados con Santiago Medrano, precandidato a intendente en la zona de San Martín. Santiago, Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. ¿Cómo va? Bienvenido. Buen día. ¿Qué tal? Gustavo, Raúl, buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Santiago, ¿cómo te estás preparando? Siempre remarco, ¿no? San Martín es un distrito con sus diferencias, tenés allí zonas con gente de trabajo, gente que puede llegar a salir adelante y otras zonas complicadas, ¿no? Hay narcotráfico, o sea, hay mucho por hacer allí en San Martín y también seguir fomentando el trabajo, tiene mucha industria también. Contame un poco. Sí, nosotros somos conocidos como la capital de la industria, tenemos más de 3.600 empresas registradas, grandes, pequeñas, medianas. De hecho, muchos de los productos que uno consume y utiliza todos los días seguramente tienen algún componente que se fabricó acá en San Martín. Y como decías vos, también fue un proceso de mucho desgaste social, digamos. Nosotros tenemos hoy casi 25.000 familias viviendo en villas de asentamientos, en una realidad de 57 kilómetros cuadrados, pegados a la ciudad de Buenos Aires y con otro límite que da al río Reconquista y también al buen aire. Y ahí muchas veces es un lugar que durante tantos años ha aprovechado el delito y muchas de las organizaciones de narcotráfico para asentarse, entre otras cosas porque también ha habido mucha desidia del gobierno municipal de no tomar el tema de la seguridad con la calidad que se refiere. Yo digo que el primer medida tiene que ver con la voluntad política y eso es como la propuesta nuestra en la campaña, tener la decisión política de hacerse cargo del tema de la seguridad que no se resuelve de un día para el otro, pero que necesita por lo menos esta voluntad de poner una mesa donde la pata policial, la pata judicial, la pata social, que también es muy importante, se puedan coordinar de alguna manera a las distintas fuerzas federales, provinciales, hoy eso no existe en San Martín y realmente hay un estado de abadurón grande. Vos sabés que a mí me da mucha pena cuando periodísticamente me toca recorrer esas zonas complicadas, me encuentro con la gente que está encerrada, con rejas, con alarmas, los vecinos poniendo cámaras de seguridad o alarmas vecinales y realmente están muy solos. Y me acuerdo cuando yo era adolescente, mi colegio todavía tiene allí el campo de deporte, nosotros nos tomamos el tren, el colectivo, volvíamos de noche y tarde, no pasaba nada en San Martín. Y ahora vos fíjate cómo cambió todo, ¿no? A ver, no sé si será un sueño y una utopía, pero qué lindo sería volver a esa paz de la vieja de San Martín. Totalmente, es un sueño, yo digo que es un sueño, pero es un sueño posible. Y es posible porque también hay ejemplos para mirar. Yo comparto la lista con Patricia Bull, con Néstor Brindetti, y creo que han mostrado en su momento que se pueden hacer las cosas de una manera distinta, que se pueden enfrentar estos desafíos. San Martín tiene una tradición de mucha inmigración, es un lugar donde, de hecho, hay colegios de colectividades europeas que han venido durante el siglo pasado, y hay mucha riqueza cultural y mucha cultura del laburo, del trabajo, del emprendedor. Y eso se ve en todos los barrios. Entonces, que hoy, alguien te diría que es normal, como te pasa, o me pasa a mí todos los días, que te dicen como normal, que a las siete de la tarde llegás a trabajar, te encerrás en tu casa, ponés la alarma, la reja, el perro, y hasta el otro día, que sale el sol, no salís de la casa, que el Uber o las plataformas de viajes, hay varios a los que no entran directamente y le decís que venís para San Martín. Se cambió tanto la forma de vivir que creo que el riesgo más grande es que nuestra gente empieza a acostumbrarse a eso. Y por eso también estamos trabajando, ya hace muchos años, es la segunda vez que soy candidato, en un plan integral que tiene todas esas partes que ya te mencionaba, ¿no? La idea de orden, recuperar el orden, no solo el orden de la seguridad, el orden en la calle, el orden en lo que es la organización del municipio, porque parte del trabajo de las empresas es poder tener, hablaba con un empresario otro día, me decía, de paso a la mitad del día, trabajando para la burocracia de la municipalidad, en vez de trabajar para mi empresa y generar más laburo. Porque esas son las cosas que nosotros, como decíamos, soñamos, pero un sueño que es posible. Santiago Medrano, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien. Nombraste recién a Grindete, a Patricia y toda la gente que te va a acompañar, obviamente, en esta gesta. Yo, la verdad, tengo la necesidad de consultarte respecto de, habiendo sido vos ministro de Desarrollo bonaerense en la época de Vidal, hoy o ayer también amanecimos con la cuestión de que Vidal parece que apoya definitivamente la reta. ¿Cómo te pegó a vos, habiendo sido funcionario de ella, habiendo planteado la provincia de Buenos Aires, tal cual lo planteó a partir de sus ideales y de su laburo en la provincia? ¿Cómo te pega a vos en la interna, que hoy Vidal, yo creo que hace bastante ruido, apoya a la reta? Bueno, yo tengo una relación con Eugenio de muchos años, de mucho respeto, de mucha admiración y de trabajo juntos. Lo conversamos esta semana, cuando me contó la decisión, es una decisión personal. Nosotros como equipo, ya cuando, en vez de mayo, ya decrimió su candidatura, nosotros tomamos una definición que fuera de acompañar a Patricia, a Cristian Ritondo, como el diputado nacional y a Ernesto Brindetti como gobernador, y eso va a continuar así, no se ha afectado de ninguna manera, es una decisión personal e irregulable. Bueno, es una decisión coincida, que es personal y obviamente dentro de la libertad de votar quien uno quiere me parece que es absolutamente coherente, pero digo, en las huestes de puntos por el cambio yo creo, y esta es parte de la pregunta, va a generar cierto cimbronazo en los halcones de Patricia, me parece a mí. Inclusive también la situación que Manes termina apoyando la reta, bueno, en lo que es estrictamente elecciones, ¿cómo lo ves? ¿Puede repercutir de alguna manera? Yo lo veo, yo te soy muy sincero, yo estoy todo el día en la calle, y eso es algo que siempre le digo a mi equipo que es el mejor antídoto a veces para no perder el contexto con la realidad, exactamente, y aparte es lo que nos gusta, es lo que uno disfruta, por lo menos yo. Y la verdad es que ahí yo no veo repercusión, yo lo que veo ahí es, sí un pedido muy fuerte desde hace mucho tiempo también, de estén juntos, manténganse juntos, tenemos que ganarle a quebrismo, me parece que a veces la sociedad va adelante, ¿no? De la política, y así como hay un enojo con algún sector de la política, porque hay sensación, porque hay gente que, yo estamos trabajando mucho en esta idea de, es importante ir a votar el 13 de agosto a la PASO, que la PASO es una elección, más allá de que sea obligatorio por ley, y eso tal vez sea lo de menos, pero que es importante la posibilidad de ejercer el derecho de voto, hay mucha gente enojada, que por ahí te dice, no voy a ir a votar porque estoy enojado con la política, con los políticos, y transmitir esta idea de que ese día todos tenemos un voto, todos ganamos un voto, y tenemos una oportunidad enorme de expresarnos y de elegir quién nos va a guardar, nada más ni nada menos. Santiago, ¿cómo se lucha contra el clientelismo, en un distrito como el tuyo? Me ha tocado estar, recuerdo hace poco, en algunos merenderos de zonas complicadas de San Martín, donde la gente que está a cargo, me decía, por lo bajo, por supuesto, porque siempre hay miedo, me decía, a mí vienen acá los punteros, me piden la lista de los que vienen, me obligan a juntarlos cuando hay un determinado acto y demás. Ante ese clientelismo, ante esas apretadas, ¿cómo se lucha? Mirá, una cosa que yo puedo contarla con experiencia, porque la hicimos con los rumos de gobierno en la provincia, en vez de contar a cargo del Ministerio de Salud y Sociales, muchas veces eso prospera en los lugares donde el Estado como institución se corrió, donde no tiene una presencia efectiva, y entonces empieza a dejar el territorio liberado a estos personajes, ¿no? El puntero político, el vendedor de drogas, entonces la idea de sacar al Estado de los escritorios, y ponerlo en el lugar, en el territorio, nosotros habíamos armado un programa que se llamaba El Estado en tu barrio, que fue bastante difundido, y que en cuatro años de gestión llegó a cinco millones de trámites, de manera directa en el lugar, no había que hablar con ningún intermediario, no había que tener ningún conocido en la municipalidad, era la ventanilla en el lugar, y sostenían el tiempo, que eso también es importante, ¿no? Que no sea un operativo sporádico, una vez cada dos años, sino sostenían el tiempo, porque eso rompe muchas de estas cosas que vos contás, y que son monedas corrientes, que se están viendo también, porque el gobierno, es un gobierno que yo entiendo que está retirada, entonces también está utilizando todos los recursos y todas las viejas mañas para ver si puede remontar la situación, que me parece que saben que es remontable, porque a nadie le van a explicar en un barrio de San Martín como pega la inflación en los alimentos, o lo que es la inseguridad, entonces hay que hacer un cambio de cultura grande, pero el primer paso lo tiene que dar el Estado, rompiendo esas cadenas y teniendo presencia constante, para que no haya una alternativa que termine muchas veces en esto que vos contás. Santiago, pensando en San Martín estrictamente, ¿no? Uno podría preguntarte, bueno, ¿cuál es tu relación con Kicillof? ¿Cómo van a trabajar en el equipo ante el eventual triunfo o no de Grindetti? Pero digo, me parece a mí, por las características de San Martín, por esto que también hablaba Gustavo, San Martín también tiene una relación, o es importante pensar en San Martín de los dos lados de General Paz, ¿no? Digo, San Martín es una cosa, obviamente, en San Martín, pero General Paz y el lado de Capital también influye mucho. Digo, ¿cómo se articula esta situación donde San Martín es particular en ese sentido? Bueno, parte de nuestra propuesta tiene que ver con esta idea que decís vos, de a San Martín le faltó durante mucho tiempo planificación, y si uno mira los sectores, las zonas industriales, Villa Lins, Villa Maripú, que son los barrios tan más pegados a la ciudad de Buenos Aires, que tienen una tradición industrial de Villa Lins, y se decía hace 40 o 50 años, que era una zona que no dormía, porque había muchas fábricas que trabajaban 24 horas interrumpidas, y escuchaban el ruido de los pilares en aquella época. Y de hecho, la historia nuestra, antes que se construyera la General Paz, los límites de San Martín llegaban hasta lo que es hoy agronomía. Después hubo una reforma de los límites del partido, estoy hablando siglo XIX, ¿no? Pero digo, hay un vínculo muy próximo, porque el ferrocarril los une, entonces es muy común que a la mañana vos veas chicos que van a la escuela en Capital, gente que va a estudiar o a trabajar en Capital, gente que viene de Capital a comercios o industrias del lado de San Martín. Esa integración que se llama hoy, digamos, la Asociación Humanaria Metropolitana, es algo que nosotros tenemos formado un proyecto ya desde hace 3, 4, 4 años, que lo hicimos con la Universidad Nacional de San Martín, que es una institución modelo, que tiene un trabajo técnico de excelencia, y ahí planificamos esta idea de integrarnos, es decir, las zonas esas son zonas que deberían ir paulatinamente volviéndose más residenciales, y que las industrias se corran a parques industriales sobre el camino en un aire, una cuestión de logística, una cuestión de acceso a los puertos. Entonces, inclusive de trabajar más horario, a mí me ha pasado varias veces que empresarios te dicen yo no puedo trabajar 24 horas, que tendría capacidad para hacerlo, porque al lado tengo una familia que vive, o de frente tengo una familia que vive, entonces no puedo a las 3 de la mañana seguir haciendo actividad y demás. Incluso desde el punto de vista ambiental también tiene un impacto muy grande, porque hay industrias que son industrias con muchos años y que están metidas, quedaron atrapadas, entre comillas, adentro del barrio. Y creo que en eso nosotros tenemos una ventaja de que con el recorrido tengo buena relación con la mayoría de los intendentes que nos rodean, con el gobierno de la ciudad, conozco perfectamente cómo funciona, te podría potenciar mucho más lo que es coordinar temas de salud, por ejemplo. Nosotros tenemos mucha gente que va de un lado al otro para hacer un tratamiento, o que viene de este lado para algún hospital personal, eso es algo que tampoco se hizo en estos 12 años. Yo pienso en el SAME, acá vivimos una experiencia que el SAME provincia, cuando con María Eugenia nos trajimos a San Martín, al otro año el gobierno municipal no tuvo mejor idea de cambiar de plantel a las ambulancias, yo lo planteé en redes sociales en su momento, en vez de aprovechar un programa que claramente tiene una marca registrada, que nadie discute su efectividad institucional, y todo el trabajo que hizo presente durante más de 20 años, bueno, ese tipo de cosas son cosas que yo quiero también fomentar e integrar. Santiago, un placer charlar contigo, lo mejor, de cara al futuro. Muchísimas gracias, gracias por el tiempo y la posibilidad. Mucha suerte. Abrazo. Santiago Medrano, precandidato a intendente allí en San Martín, junto por el cambio, va por el lado, por el ala de Patricia y de Grinditi, bueno, veremos con qué resultados.